Es alentador que el 80% de los jóvenes cree que el principal sector económico del país es la minería. Estos son datos de abril del 2019. Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que esto sea una visión positiva, necesariamente. La minería aún es un sector que recibe constantes ataques, como tal vez veremos en las redes sociales, quienes estamos suficientemente activos en ellas. Hay muchas personas que se dedican a difundir falacias sobre la minería, incluyendo que, por ejemplo, no contribuyen su tajada al Estado. Todavía hay mucho por hacer acá, especialmente considerando que es el sector más productivo de la economía, según datos de gestión de esta última semana.